Es el discurso más difícil que me ha tocado, quiero serles sinceros. Hoy es un día especial para todos nosotros, porque evidentemente el destino existe. Y hay alguien que hizo que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones. Y volvamos a poner en la Casa de Gobierno un presidente, una vicepresidenta, funcionarios preocupados por los que peor están. Por darle derechos a los que no los tienen y por darles voz a los que les cuesta expresarse. Y coincidió que, celebrando un año de esa elección, se cumplan 10 de que Néstor nos dejó físicamente. Y para mí no es fácil, créanmelo. No es fácil porque en mi vida aún antes y después de Néstor. Néstor en esencia fue eso. Fue un presidente que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban y lo que la política consideraba difícil de hacer. Y tuvo el coraje de hacerlo. Por eso cuando uno revisa los logros de Néstor, son como infinitos. Hizo cosas que muchos creíamos imposibles de hacer. Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que la política era el camino. Y que convocó, si me permiten el término, a los más sufrientes, a los que perdieron a sus padres por la política. Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper me contó que Néstor había dejado su lugar, Néstor, Néstor, había dejado su lugar en el UNASUR y había terminado olvidado en un depósito, lo llamé a Julio Vitovero y le dije, ocupate Julio, eso no puede ser. Ocupate de que vuelva Néstor al lugar que se merece. Y después empezamos a pensar cuál era el mejor lugar para Néstor. Y le preguntamos a Cristina, porque sentimos que este centro cultural, que a diferencia de Cristina, yo lo vi nacer cuando trajeron los primeros proyectos los arquitectos de lo que había que hacer en el centro cultural. Acabábamos de recuperar el correo y teníamos que ver qué hacíamos con este edificio maravilloso, que es un palacio increíble. Y Néstor lo soñó como lo que es hoy, como un centro cultural, ese centro cultural más grande que tiene América Latina. Y yo sentí que este lugar majestuoso, donde como bien cuenta Cristina, Néstor siempre lo recordaba recordando a su padre, el tesorero del correo en Río Gallegos, este era el lugar en el que Néstor tenía que estar. Y que cada uno que entre por esa puerta a disfrutar de este maravilloso centro cultural y de los espectáculos, las conferencias, de toda la belleza que este centro cultural brinda, podía ver acá al hombre que tuvo la idea de construir esto y que además fue el presidente que cambió la historia en la Argentina. Así como digo que el destino existe y no sé por qué tuve que ganar las elecciones un 27 de octubre, a veces pienso que sí pasó porque alguien escribe el destino y alguien quiso que un 27 de octubre yo gane las elecciones con Cristina y con todos ustedes. Y en todo caso lo que siento es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. y así lo voy a hacer y así lo vamos a hacer y cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir y vamos a poner de pie como Néstor me enseñó a poner de pie a la Argentina en el año 2003. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión en algún lugar mío me pregunto ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias Néstor de corazón. Gracias a todos.